Ya estamos de regreso, les comento que hoy se dio inicio el proceso de empadronamiento biométrico, esto para los migrantes irregulares. ¿En qué consiste este operativo? Le vamos a preguntar a Daniela González, que nos va a entregar mayores antecedentes, dónde están establecidos también estos puntos, cuáles son los plazos. Dani, tú nos explicas. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Básicamente es poder generar una base de datos relacionada a la cantidad de migrantes irregulares, o más bien que han ingresado por pasos que no son regulares a nuestro país. Según indican las estimaciones, eran 150.000 personas que desde el año 2018 a la fecha habían ingresado por pasos no habilitados. Sin embargo, la cifra contrasta con la cantidad de gente que ha solicitado empadronarse. Han sido más de 190.000 personas, 190.000 migrantes que están solicitando poder generar este proceso de empadronamiento que de cierta forma nos va a ayudar, o les va a ayudar más bien a las autoridades, a tener una base de datos. Esto va a hacer también que se pueda cruzar la información entre el Ministerio del Interior, la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migrantes. Eso también va a resultar en políticas públicas que sean más certeras y que puedan servir precisamente para generar algún tipo de respuesta ante situaciones que están relacionadas a la migración irregular. Así lo señalaban las autoridades, pero es importante mencionar que esto va a regir para aquellos migrantes que hayan hecho la autodenuncia después de ingresar a nuestro país por pasos no habilitados y que lo hayan hecho hasta el 30 de junio. Todas las personas que lo hayan hecho desde el 2018 a la fecha van a poder generar este proceso de empadronamiento. No es un perdonazo ni es una regularización rápida. Así señalaba el ministro, el subsecretario, quiero decir, del Interior respecto a esta situación. Revisemos de hecho sus palabras y seguimos conversando y abordando, ahondando más bien esta materia. Venir a un recinto de la Policía de Investigación a entregar la huella al rostro, un nombre y una historia, es algo que valoramos. Porque permite, como usted muy bien lo dice, hacer la diferencia de aquellos que no están disponibles. Porque aquí lo que importa es la seguridad del país. Y si hay una persona que no quiere entregar su identidad y no podemos saber si tiene antecedentes delictuales, coloca en amenaza la seguridad del país. Y respecto a esa persona vamos a priorizar el control migratorio y la expulsión. Hay personal de la Policía de Investigaciones especializado para poder generar este proceso de empadronamiento biométrico. Son también técnicas que se han podido copiar desde el exterior para poder precisamente detectar quiénes son las personas. Saber dónde viven, en qué situación están en nuestro país, qué vínculos familiares tienen. Y eso es sumamente importante para las políticas que quiere generar el Ejecutivo, o más bien desde la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migrantes también. Hay algunos puntos específicos. Hoy día se comenzó en la región metropolitana, en los cuarteles de la PDI, a recibir a quienes ya se habían autodenunciado anteriormente. Quienes no hicieron la autodenuncia no lo pueden hacer, no pueden generar el empadronamiento biométrico. Quienes sí se autodenunciaron pueden acercarse a algún cuartel de la PDI, previa cita agendada, que es específicamente en la página empadronate.servicioemigraciones.cl. Ahí los migrantes pueden ingresar sus datos y solicitar una hora al cuartel de la PDI más cercano. Se va a comenzar en algunas regiones dentro de estos próximos días, estamos hablando de la metropolitana, donde se encuentra la mayor cantidad de población migrante hoy día en nuestro país, en Valparaíso, la región, la región del Bío Bío, de Arica y también de Coquimbo. Pero dentro de una semana por lo menos todo este proceso de empadronamiento debería estar realizándose ya a lo largo de todo nuestro país, además con cuarteles móviles que se van a ir movilizando, valga la redundancia, por algunos sectores estratégicos también para llamar a los migrantes a que puedan realizar este proceso que va a ser sumamente importante también para ellos, no solamente para generar esta base de datos, sino que también para poder identificar quiénes son las personas que hoy día están habitando nuestro país. Son 190.000 según la primera estimación, pero se cree que la cifra puede ser mucho más grande, pensando en los migrantes que ingresaron por pasos no habilitados. Sigamos revisando declaraciones, esta vez de la Policía de Investigaciones y del Servicio de Migrantes. El proceso de empadronamiento está dirigido a las personas que han ingresado irregularmente en los últimos años y que tienen la autodenuncia realizada en la Policía de Investigaciones. Las personas que tienen la autodenuncia realizada en la Policía de Investigaciones por haber ingresado irregularmente al país pueden solicitar una cita en la página del Servicio Nacional de Migraciones y luego de que solicitan la cita se le agenda una concurrencia presencial a alguno de los 75 puestos que tenemos distribuidos en todo el país. De toma de huella, de fotografía y de chequeo de la información en las dependencias de la Policía de Investigaciones y adicionalmente tenemos 10 móviles. Ya se ha dispuesto el inicio de estos móviles que van a estar instalados en 5 regiones inicialmente de nuestro país y acá en la región metropolitana también en diferentes sectores donde van a poder acercarse estas personas a empadronarse y comenzar este proceso de regularización de su condición migratoria en nuestro país. Creo que hoy día damos un hito histórico para poder brindar estas posibilidades a la gente que ha ingresado a nuestro país. No está registrada, no tenemos ese catastro, como les decía, que estimamos 150.000 personas. 2.900 millones de pesos se han gastado, se han invertido en esta tecnología que busca precisamente generar esta base de datos. Es un compromiso también que hacía hace algunos meses el presidente de la República, Gabriel Boric, porque la idea es que esta base de datos sirva para generar políticas que también vayan, por ejemplo, contra las cifras delincuenciales que han aumentado en los últimos meses y eso es evidente. Hoy día salimos a la calle, fuimos a uno de los cuarteles de la Policía de Investigaciones a preguntarle a los migrantes cómo ha sido este proceso de regularización. La verdad es que muchos de ellos señalan que es mucha la burocracia cuando ellos también tienen sus contratos de trabajo, sus documentos al día. Aún así cuesta mucho regularizarse en el país cuando se ingresó a través de un paso no habilitado. Revisemos lo que nos señalaban ellos respecto a esta política de empadronamiento. ¿Qué les parece? Nos contestan ahí en las declaraciones que vamos a revisar a continuación. Fue sumamente rápido. Yo tengo residencia definitiva y todo eso. Tardé como dos años y medio. ¿Cuánto? Dos años y medio. Ya tengo cinco en Chile. ¿Igual es alto? Sí, pero hay personas que han durado mucho más tiempo. Mira, pues sería buenísimo porque por lo menos mi esposo ahorita de verdad ya tiene cinco años en Correos de Chile. O sea, es un trabajo estable, es un trabajo que no tiene nada de malo. Entonces no sé por qué. Pues sería bueno para él y para muchas personas porque hay muchos que están como él y no le ha salido la visa. Entonces se espera también, es como, como cansa, como agota. De hecho, mi nuera no se ha podido regularizar. O sea, ya ella tiene tiempo, tiene el mismo tiempo. De hecho, tengo dos nietos chilenos y no le han podido dar la regularización. Por lo mismo, o sea, mucha burocracia. Bueno, durante todo este mes, hasta el mes de octubre, se estará realizando este proceso de empadronamiento biométrico en todas las regiones de nuestro país. Hoy día se parte por la metropolitana, pero se seguirá en algunas zonas específicas que evidentemente están elegidas de forma estratégica. Pero la idea es que estos cuarteles móviles de la PDI se puedan ir movilizando por las 16 regiones de nuestro país con la intención de generar esta base de datos, Bibi, que va a ser muy importante para el Ministerio del Interior, la Policía de Investigaciones y el Servicio de Migrantes en relación a lo que tiene que ver con generar políticas públicas respecto a esta situación. Muchas gracias. Que estés muy bien por el reporte. Chao, nos vemos. Buenas tardes.